Nos pudimos encontrar con comerciantes de todo San Fernando, de cada uno de los rincones de nuestra ciudad, aquellos comerciantes que tienen muchos años en el distrito y que son parte fundamental de que hoy San Fernando sea una ciudad pujante, una ciudad que se renueva, una ciudad que cada uno de sus habitantes esté orgullosa. Ellos han hecho durante muchos años mucho esfuerzo para cada uno de esos comercios, han dado trabajo para nuestro vecino de San Fernando y han tenido que enfrentar una pandemia muy difícil para todos y para ellos en los comercios fundamentalmente. Ha sido un momento duro que entre todos los hemos superado, los hemos pasado de hoy que la pandemia nos permite volver a encontrarnos, volver a juntarnos, volver a charlar. Queríamos hacer este pequeño homenaje a cada uno de ellos por tantos años de aporte y de esfuerzo en nuestra ciudad. La verdad que la pasada era bomba, hermoso el público, divinos todos, una atención total, se han divertido mucho, así que bueno, espero que la hayan pasado también ellos muy bien y bueno, y agradecer al intendente, ¿no?, que me convocó también, así que estoy muy feliz, muy contenta. Fue un gusto y un placer estar nuevamente acá. La gente es maravillosa, con el cariño que siempre me recibe y la verdad que le estoy re contra, re agradecida, un beso para toda la gente de San Fernando. Mi papá vino en el año 53 a las tropas y a Avellaneda. Tenemos fotos de baldíos y bueno, mi papá fue un prepulsor de Virreyes. San Fernando fue creciendo constantemente y no solamente está lindo, está bonito, así que yo, mis felicitaciones. Bárbaro, la verdad que me encantó la idea, me sorprendió cuando me convocaron y contento, contento porque me parece bien, ya hace 30 años yo que tengo el negocio, así que feliz. Bárbaro, muy agradecido, porque aparte no es la primera vez, sé que lo hacen todos los años y el reconocimiento realmente a los comerciantes, el esfuerzo que le ponen y todo, esto la verdad que es para aplaudirlo.